El tercer día, el tercer día, resucitó, resucitó, resucitó del nuevo sueldo. Subió a los cielos, subió a los cielos, subió a los cielos, está sentado en la diestra de Dios. Un cálculo poderoso, del salida de venir a buscar vivos y muertos. El salido de venir a buscar vivos y muertos. Freve el Espíritu, el santo, la cruz y la Iglesia católica. La comunión de los santos y el perdón de los pecanos. La resurrección de la carne y la vida perdurada. Amén.